Me llamo Paula González Moreno, soy en la falla Josemaría Bayarri Los Isidros y soy del sector Libereta. Tengo diez años y voy a pasar a sexto. Pues mi virtud es que soy muy amable con las demás y me gusta relajar a los demás y estar con ellos en los mejores momentos y en los peores también. Y mis defectos pues que soy muy... en la mayoría de actos soy muy nerviosa. Cuando estoy nerviosa a veces me descontrolo un poco y soy fallada desde hace cinco años. Uy, la mejor anécdota. Pues cuando en un vino de honor dos presidentes infantiles se encerraron en el baño, se quedaron encerrados en el baño y empezaron a chillar como locos, a pegar a la puerta y eso fue muy gracioso. A mí me gustaría hacer fallar al mayor infantil de Valencia, pero llegar al punto de pasar por la Fonteta es un sueño desde que cuando yo era pequeñita y la verdad que me gustaría hacer fallar al mayor infantil de Valencia y si no soy pues me quedaría súper contenta también. Para mí tiene que ser agradable, amable, risueña, divertida, maja. En el sentido cuando cuando hablas con los demás falleres mayores infantiles del año pues compartir los actos que has vivido tú con ellas. Mi mensaje en la querida sería que disfruten a tope, que no piensen las cosas malas que han tenido en el pasado, disfruten el presente paso a paso lentamente y que pasen muy buenas fallas.